Más amiga que ayer, más que amante, gran mujer es tu piel, que tanto arde. Eres agua y yo sé, somos fuego también, y eres pan de mi ser, la medida de mi hambre. Eres tanto el amor que te tengo, igual que al de Dios, y yo me atrevo, y eres para mí, la eterna razón, que existe en mi mundo, que existe en mi mundo, para calmar mi ser. En ti amor, ha encontrado el refugio, muy dentro de mi alma. A ti amor, son mis rezos, mi ruego, y mi rey, y mi valor, de cada mañana. En ti amor, ha encontrado el refugio, mi alma. A ti amor, son mis rezos, mi ruego, y mi fe, y mi esperanza, de cada mañana. Es tanto el amor, que te tengo, igual que al de Dios, y yo me atrevo, y eres para mí, la eterna razón, que existe en mi mundo, que existe en mi mundo, para calmar mi ser. En ti amor, en ti amor, ha encontrado el refugio, muy dentro de mi alma. En ti amor, en ti amor, son mis rezos, mi ruego, y mi fe, y mi valor, de cada mañana. En ti amor, ha encontrado el refugio, mi alma. En ti amor, en ti amor, son mis rezos, mi ruego, y mi fe, y mi valor, de cada mañana. En ti amor, ha encontrado el refugio, mi alma.